El documento de justificación de accesibilidad es un soporte para la revisión de accesibilidad que permite anotar los resultados del análisis automático y manual realizado sobre un sitio web. Este documento debe completarse por parte del agente digitalizador. Es importante destacar que este documento es una plantilla homogénea para cumplimentar la justificación, pero no se realiza ninguna comprobación automática de accesibilidad. El documento sigue la estructura de los anexos de la norma UNE-EN 301-549-2022 para generar un informe estructurado a partir de los datos proporcionados. Para su aplicación, las personas encargadas deberán conocer la aplicación de las pautas de accesibilidad para el contenido web, WCAG, y el resto de requisitos de accesibilidad propios de la UNE-EN 301-549-2022. Estas son las pestañas que componen el documento de justificación de accesibilidad. 1. Definición de ámbito 2. Tecnologías 3. Muestra R5 Genéricos R6 Voz R7 Vídeo R9 Web R10 Documentos no web R11 Software R12 Servicios de apoyo Hoja de resultados Los textos de ayuda que acompañan a cada uno de los requisitos se han extraído, en parte, de la norma UNE-EN 301-549-2020. Siempre que no haya variado con respecto a la nueva norma, UNE-EN 301-549-2022. En el caso de que dicho texto se haya actualizado, se ha seleccionado el texto directamente de la nueva norma, en inglés, únicamente el texto nuevo o actualizado. ¿Cómo se cumplimenta el documento de justificación de accesibilidad? El orden recomendado para cumplimentar la información es 1. Completar la información de la pestaña 01. Definición de ámbito Los campos obligatorios aparecerán señalados con un asterisco. 2. Cumplimentar la pestaña 02. Tecnologías Se marcan aquellas tecnologías que se hayan utilizado para el desarrollo del sitio web. En el caso de que se hayan utilizado otras tecnologías no recogidas en el documento, se marcará SÍ en el campo OTRAS. Y a continuación, se completará la información del cuadro que aparece al lado. Tercero, en la pestaña 03, Muestra, deberán indicarse las páginas de la muestra prestando atención aquí. 1. La muestra debe ser, como mínimo, de tres páginas web o apartados para la categoría de solución Sitio web y Presencia básica en Internet, y de una página web o apartado para la categoría de solución Comercio electrónico, y como máximo, de 10. Cuando la muestra sea menor de 10 páginas web o apartados, las celdas restantes se dejarán vacías. 2. Por cada página web seleccionada en la muestra deberán indicarse nombre corto, clase, página web o documento no web, tipo de página, URL de la página y direccionamiento alternativo, y tipos de elementos más característicos que incluye la página. 3. Deben completarse todos los campos obligatorios para que la muestra sea correcta. 4. Para las páginas web se deberán cumplimentar todos los requisitos de accesibilidad de las hojas. 5. Genéricos 6. Voz 7. Vídeo 9. Web 11. Software y 12. Servicios Apoyo Si el requisito es condicional, aparecerá así en el título del requisito, se comprobará si se satisface la condición especificada. En caso contrario, se deberá marcar para ese elemento de la muestra como No aplica. El resultado se plasmará en la columna Resultado. Para los documentos no web, únicamente se deberá cumplimentar los requisitos de accesibilidad de la hoja R10 Documentos no web. En la hoja 03 se realiza un filtrado utilizando la columna Clase de la tabla de la muestra, por lo que, dependiendo de la clase seleccionada, aparecerá en una hoja o en otras. Por ejemplo, si se ha seleccionado Documentos no web en la columna Clase de un elemento de la muestra, únicamente aparecerá dicho elemento en las tablas de los requisitos de la hoja R10 Documentos no web, no apareciendo en ninguna otra hoja de requisitos. Todas aquellas celdas sombreadas en gris se completarán de manera automática tras haber indicado los campos de la muestra de las páginas web o apartados de la hoja 03 Muestra. Para simplificar, se ha habilitado la posibilidad de rellenar todos los requisitos de una misma hoja. Para ello, se deberá completar la primera casilla de la hoja donde se indican todos los requisitos. Si una página web o un apartado no cumple el requisito de la misma manera que el resto, se podrá modificar de forma manual utilizando el desplegable que aparece a la derecha de la columna Resultado. Los resultados agregados del proceso de validación serán consolidados automáticamente en la pestaña Resultados. Para más información, se puede consultar la norma europea en 301 549 V3.2.1 2021 03 y el anexo de la guía de validación de accesibilidad que contiene el listado de herramientas automáticas y manuales. Es tu momento. Únete al cambio digital.